de corrido, porque el capítulo de hoy estuvo bien bueno, que según yo, aún no tienen nombre en la plataforma y precisamente que yo creo que lo hicieron para no dar spoilers, yo creo que el capítulo se va a llamar Brothers que si el capítulo anterior nos mostró algo trascendental en la historia de manera muy equis desde mi punto de vista, en este básicamente la trama fue el funeral del príncipe heredero y ¡Deja mami a cargo y vas a ver! ¡Llegamos a 400! ¡Ah, creencia de gente pendeja! La mera neta, mano La mera neta Sí, sí están muy invasivas estas madres Creo que de hecho las voy a dejar a pantalla completa porque no me gusta que se muevan O más bien, no me gusta que salga como que pantalla mocha o encimada Alito dice, saludos mis seus, saludos Y básicamente se trató el capítulo de hoy, de esta parte del funeral del príncipe heredero al trono Y un dilema moral entre dos hermanos, uno por cada bando Y cada uno tuvo que tomar partida en contra de su voluntad Ahorita vamos a ver esa parte Pero el capítulo de hoy me gustó mucho Dice, bueno Zeus, no ves The Voice, la quiero empezar a ver La quiero empezar a ver Ahorita básicamente pagué la plataforma De hecho estaba en descuento Creo que salía como en 71 pesos Algo así Al mes Si contrataba los 12 meses Y ahorita justo mi hermana quería Empezarla a ver Y ahí ya la suscripción le cuesta 200 pesos Algo así Yo apliqué el mes gratis Valdría la pena Esperarse a que termine Toda la serie que va a ser En dos meses Van a ser ocho capítulos Y ahí ya usas Tomes gratis Y ves los ocho de Halon Pero Me gustó mucho el capítulo de hoy Justo Empezaron Con Lo que pasó después De que mataran El joven príncipe Empezaron las culpas Por quien descuidó Los aposentos reales Sin Cristo También ahorita vamos a hablar De porque tuvo algo Tuvo mucho que ver En el capítulo de hoy Ahí vemos a Otto La mano del rey Hasta ese momento Hablando con su hija Tratando de encontrar Responsables 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 Evidentemente ellos Creen O sospechan Quien fue Pero Cercaron el El castillo Para que nadie pudiera salir Por ahí se Rumorea Estaban buscando A los A él O los culpables Con la cabeza De El Príncipe Y para Consuelo Se puede decir O para Fortuna Del rey Pues hay alguien Que Sabe el teje Y el maneje Atrás De los muros Que no sabemos Hasta ahorita Que tanto Vaya a tener En juego Es sin duda En esta En esta historia De House of the Dragon Es el Varys De Game of Thrones Y este Se me fue su nombre Se Va a tener Va a ser el encargado De darle muchas respuestas Al rey Que es lo que quiere Que su abuelo Otto En este momento No puede Y también Una de las cosas Más impactantes Del día de hoy Fue El El cortejo Fúnebre Real Que justo Le sacaron La verdad Al asesino Lo capturaron El Varys De House of the Dragon Sabe moverse muy bien Lo capturaron Antes de torturarlo Él solito Confesó Quien Quien había sido Y En este caso Lo aprovecharon Para su beneficio Decidieron hacer Un cortejo Fúnebre Para mostrar La maldad O la crueldad De la reina Usurpadora O la reina Que pretende Quedarse con el trono Siendo que Ella no fue Directamente La que mandó El asesinato Pero pues Se dijeron Nos conviene Hay que Decir que fue Ella Y son puntos Para nosotros Y Puntos menos Para ella En este caso Y Elena Y su mamá Como que no estaban Muy de acuerdo Con lo que pensaba Ser Otto Porque es como Que lucrar Con el dolor Real O el dolor Familiar Para su beneficio E hicieron La marcha Fúnebre El cortejo Fúnebre Pues muy a su pesar Justo cuando Le sacaron La La sopa La verdad A sangre El dijo Que Fue El príncipe Targaryen El que mandó El asesinato Y Lo hizo Él Y un Matarratas Que no sabía El nombre Que por favor No lo torturaran Pues aquí es Yo ni te voy a hacer Nada Más bien Se lo vamos a dejar A el Príncipe Al Al rey El rey Que este Que decida Que es lo que va a hacer Con tu cuerpecito Que Según yo Le fue barato Nada más se ve Como medio Como que medio Lo torturan Pero Yo creo que Para esos niveles Necesita una tortura Un castigo especial Ahí su cara de Por favor Y es de Wey no mames Acabas de matar a su hijo Que esperas que te hagan Ahí si este La cañón De ahí este La procesión Sobre todo cuando Estaba la tortura Dijeron Nosotros Los hombres No vamos a salir Que salgan a mostrar Su dolor La reina madre Y este La reina actual Salgan Y le echamos la culpa A Rhaenyra Ahí que Que el pueblo Vea lo que es capaz De hacer por la corona Capaz de matar Inocentes Capaz de matar A su propia sangre Ta 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 rudo Ta rudo Aquí vemos El Rostro De La culpa Ella por estar Este Cochando Con Sir Kristen Cole Pues Se descuidaron Los aposentos Reales Y si no hubieran Estado haciendo Actos Carnales Quizá El joven Príncipe Se hubiera Salvado O muy Probablemente Se hubiera Salvado Pero ahí está La cara De De la Culpa Y Elena Como es A veces Lo han manejado Como que Es Retraída Como que Tiene ciertos Toques Autistas No Ella lo que Tiene es el Poder De la Clarividencia Algo así Como Lo hacía Antes El tercer Ojo Bueno Antes En la Otra Serie Tiene la Facultad De poder Ver Cosas Que la Gente Normal No ve Ella sentía La intuición De las Ratas O los Enemigos No De los Roedores No De los Animales Sino De las Personas Traicioneras Mientras Nadie La pelaba Todos La miraban Como A la Reina Y Sus Loqueras Pero Si Esa Parte También De De El Cortejo A ver Espérame Justo Ahí está Del Cortejo Si Si Estuvo Chido Si Si Se Veía Ella es Con su Cara De No Quiero Hacer Esto Pero Tengo Que Hacer Esto Porque Lo Ordena La Corona Que Onda Lo We Como Andas No Se Si Han Visto La Ser Yo Ahorita La Empecé A ver Tarde Yo La Empecé A ver Casi A las 9 Y Ya Terminé Como A las 10 Y Algo Y En Lo Que Preparaba Esto Dije Vamos A Darle Vamos A Me Gusto Mucho Capítulo Hoy Me Gusto Como Les Digo Más Que Más Que El Primer Capítulo Y Esto Se Ve Que Se Viene Lo Bueno Porque Ya Nada Nos Queda El Capítulo 3 Y Después Llegamos Al Capítulo Cuarto Que Según Los Informes Dicen Que Va A Ser El Parte Aguas En La Sera Mitad De Temporada Va A La 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 Una De Las Batallas Principales De Esta Temporada Y Pues Hay Que Verla Justo Justo Esa Esa Me Gusta Como Para Miniatura Esa O La De Sir Arik Y Sir Eric Ahora Que Ver Que 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 Hacemos Por Cierto Este Video Se Va A Quedar Libre Al Igual Que Lo Hicimos Con El Anterior Y Este Video También Se Sube Para Youtube Para Que Se Pueda Ver En Youtube Me Gusto También Mucho Como Quedó El Cortejo Como Que Si Estuvo Bien Representado Todo El Camino Me Dio Ansiedad Que Se Fuera Caer Pero No Pasan Los Libros Dije No No Creo Que Pase Aquí Si acaso La Dramatización De Cuando Se Atoró En La Rueda En El Fango Yo Dije Ay Esta Parte Cuando Se Atoró Y Que Parecía Que Iba A Haber Una Desgracia Si Yo Dije Oh No Pero No Afortunadamente No Pasó A Mayores Y Aquí fue Cuando salta La sopa Cuando dice Que El Príncipe Daemon Fue Quien Les Pagó Para Hacer Este El Trabajo La Mitad Al Iniciarla Y La Otra Mitad Al Terminar La Cosa Que Ya No Van A Poder Gozar Ni Queso Ni Sangre En Este Caso A Punto De Ser Torturado Creo que Yo creo que La mitad Del capítulo Nos muestra Esta parte De El luto De Las Exequias O Los Ritos Fúnebres Y Cómo Tomar Una Desgracia Como Una Ventaja Personal Para La Casa Targaryen Hightower O Los Verdes Esa parte Estuvo También Bien Presentado Esta Fue Una De Las Escenas También Que Más Impactaron Cómo Las Hermanas Prepararon El Cuerpo De El Joven Heredero Al Trono Y Cómo Se Cómo Se La Cosieron H Idea Para Que Se Vea Presentable Para Los Ritos Fúnebres Lo Tienen Que Llevar Allí A Pozo Dragón A Incinerar Esa Parte También Estuvo Así De Bien Hecho Bien Hecho Y Pues Algo Que En Este Capítulo También Se Notó Mucho Como Realmente Los Gobernantes Para Bien O Para Mal Las Personas Allegadas A Ellos A Veces Toman Decisiones Pensando Pues En El Bien De En Este Caso El Rey El Trono El Reino Y Mientras Iban Buscando Al Príncipe Aemon Pues Este Aquí Mi Chingón Decidió Que Pues Este La Reina Quería Sangre Y Este Habría Que Matar A Quien Sea Sin Importarle El Siente Que Le Arrebataron El Trono Y Que En Su Nombre Pusieron A Su Sobrina Siendo Que Él Era El Que Tenía El Derecho Ser El Siguiente Gobernante Y Esa Parte Esa Pele También También Estuvo Chida Me Gusto Intensa Ahora Él Tiene Que Encargarse A Movilizar El Al Ejército Para La Batalla Que Va A Pasar En Este Cuarto Episodio Que Ya Tenemos Ansias De Ver Posiblemente Nos Recuerde A La Batalla De Los Bastardos O A Hardhome O A Casa Austeras Aquí Le Pusieron En Española Esa Batalla Esta Parte También Es Representa Muy Bien Lo Que Es Esta Dualidad Estás Conmigo Pero Sé Que Sigues Tus Intereses Y Que Esos Intereses No Tienen Que Ver Con Mi Legitimo Legado Al Trono Estuvo Tuvo Fuerte Esa Pelea Recuerdo Esas Peleas Intensas Que Se Tienen A Veces En Parija De Hago Lo Mejor Para Ti Y Es Y Tú Cómo Sabes Que Es Lo Mejor Para Mí Si Yo No Lo He Dicho Diálogos Muy Intensos Los Diálogos De Este Capítulo Me Gustaron También Muchísimo Estaban Bien Bien Encaminados A Mostrar Esta Estos Dos Bandos De Te Ayudo Porque Te Quiero Pero Aunque En El Fondo Sé Que Te Estoy Perjudicando Lo Vimos Con Rhaenyra Lo Vimos Con Otto Con Yelena Con Erick Yarick Allá Después De La De La Discusión Se Encabronó Y Dijo Ay Nos Vemos Yo Voy A Hacer La Voy A Hacer El Desmadre Dije Dije Que Se Iba A Hacer Y Se Va Hacer No Te Ha Dado Permiso La Reina Me Vale Madre Yo Lo Voy A Hacer Regresará Al Al Reino No Lo Sabemos Porque En Este Punto Bien Lo Dijeron En La Serie Nunca Ha Sentido Esa Devoción Al Trono O Servir Al Trono Si En Ese Lapso No Está Él Y Aunque Dijo Ah El Siguiente Paso Es La Guerra Ya No Es De Que Quieras Es De Que Se Debe Hacer Y Aunque Me Cueste La Vida Voy A Hacer Aunque No Me Des Permiso Ahí Nos Veamos Y También Vimos Esta Parte Con Capítulo De Muchas Culpas Que Show Padrino Dice Carlos Que Onda Carlos Como Andas Estamos Hablando Aquí Este De Este Capítulo Que Como Les Comento Aún No Tiene Nombre Pero Seguramente Yo Siento Que Se Va A Llamar Brothers Aquí Vemos También La La Otra Otro Rostro Del Arrepentimiento De Kristen Cole La Capa Dorada Guardia Personal De La Reina Madre Que Pues En lugar De Hacer Sus Deberes El Como Capa Juramentada Tiene Prohibido Casarse Tener Descendencia Tener Pareja Tener Actos Carnales Y Pues Es Está Preso De Inicio Por Despecho A Rhaenyra Y Ahora Está A La Disposición De La Reina Madre Y Es De Que Hacer Cuando Estás En Una Posición Donde Estás A Merced De Las Decisiones De Alguien Más Y Si Tomas Una Iniciativa O Haces Lo Que Tú Deseas Es En Traición Aunque Sea Contrario A Lo Que De Origen Te Están Pidiendo Aquí Vemos Una Plática Que Tiene Con La Reina Madre Ambos Saben Que Por Sus Faltas Pasó Una Trageria Que Si No Hubieran Hecho Esas Esas Debilidades No Estarían Sufriendo Lo Que Están Sufriendo Y Pues Él También Trata De Liberar Una Culpa Personal Culpando Alguien Más Y Es Justo Cuando Pasamos A La Segunda Parte De Este Capítulo Y Va A Hablar Con Sir Arik Acordemos Que Tiene Un Hermano Gemelo Sir Eric Arik Está Del Otro Bando Va Lo Cuestiona Intener Una Discusión Muy Sacada De Las Nalgas Con Él Argumentándole Que le Hace Falta Su Lealtad O Que Sus Actos Han Traicionado Al Reino Gerard También Lo Cuestiona A Él A Pesar De Ser Su Superior Su Jefe Directo Lo Cuestiona Le Pregunta Si Me Cuestionas Que Yo He Fallado Donde Estabas Tú En Este Caso Donde Estaba Usted Comandante Porque La Guardia La Tenía Que Haber Hecho Usted En Ese Lugar Y Hasta El Momento No Sabemos Donde Estaba Usted Ahí Lo Trata Como Traidor Como Que Tiene Parentescos Con El Hermano Y Le Propone Algo Le Propone Algo Para Salvar Su Nombre Salvar Su Honra Para Demostrar Que Efectivamente Está Del Lado De Los Verdes Y La Propuesta Si También Estuvo Shoqueante Es De Tienes Que Ir Tienes Que Ir A Matar A La Reina Usurpadora Aprovechando Que Tu Hermano Está De Su Lado La Idea Es De Que Entres Aparentando Ser Tu Hermano Y En La Primera Oportunidad La Matas Tiene Prohibido Los Actos Tienes Prohibido Los Actos Carnales Campeón Y Le Valió Le Valió El Dijo Este Tenemos Que Y En Este Momento Surgen Unos De Los Diálogos Más Bonitos Más Entrañables De La Serie Y Es El Amor Que Se Tienen Dos Hermanos A Pesar De Tener Bandos Encontrados A Pesar De Sus Sentimientos Ambos Juraron Servir A La Corona Pero La Corona Se Dividió Y Ahora Tienen Que Todar Bandos Personales Por Cuestiones De Odio De Venganza Y Les Piden Mostrar Su Lealtad Aunque Tengan Que Estar Traicionando Su Juramentación Yo Soy El Legítimo Heredero Y Yo Estoy Diciéndote Que Yo Soy La Corona Vas A Desafiar A La Corona Vas A Desafiar Todas Las Cosas Que Por Las Que Es Tu Razón De Vida Ahí Si Está Ahí Está Cabrón Y Ahí Es Cuando Lo Manda A Dragonstone A Matar A Rhaenyra A Aplicar El Ojo Por Ojo Corre Corre Sangre Real Y Quiere Hacer Sangre Real Está Enterada El Rey El Rey Si Está Enterada La Reina No Está Enterado Otto La Mano Del Rey No Está Enterado El Consejo No Simplemente Queremos Venganza También Más Adelante Hay Un Diálogo Muy Intenso Que Tiene Otto Hightower Con El Rey Y Ahí Es Cuando Se Muestra Que La Insensatez La Insensatez Hay Una Frase Que A ver Si Más Adelante Ahorita La Vemos Que La Dicen En Un En Un Burdel Y Es Justo En Esta Parte Un Diálogo Donde Es Un Lugar De Placer Pero El Príncipe Lo Toma Como Un Consuelo Como Un Lugar Donde Necesita Que Alguien Lo Escuche Sin Que Lo Juzgue Como Se Acurruca Como Un Niño Como Se Confiesa Que Lamenta Mucho Lo De Luke Que Haya Matado A Su Pariente A Su Primo A Su 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 Arrebat De Ira Y Justo El Diálogo Que Tiene Esta Mujer Que Le Dice Que Cuando La Realeza Pelea O Cuando Tiene Conflictos Y Y Hay Sed De Venganza Los Únicos Que Van A Padecer Esta Parte No Además De La Realeza Es el Pueblo El Pueblo Llano Porque Son Los Son Los Que Van A Sufrir Las Consecuencias De Los Actos De Las Casas Y Justo Vemos Un Fragmento De La Vida Cotidiana En El Reino De Como Por Esta Guerra Por Esta Pelea Por La Escasez Ya Lo Vimos Antes Con Los Herreros Con Los No Son Jardineros Iba A Decir Con Los Con Las Personas Que Tienen Las Ovejas Los Campesinos Que Empieza A Ver Escasez De Alimento Los Herreros Necesitan Cubrir Los Gastos Que Se Están Demandando Y Como Empieza A Escasear La Comida En El Reino Y Como Los Más Pobres Es Lo Que Tienen Que Padecer Por Caprichos De Venganza Y Sin Razocinio Que Tiene La Realeza Esa Parte También Estuvo Bonita Aquí También Vemos Como A veces Va Afectando Esta Parte También Una Parte Trascendental Es Yo Creo Que Plática Entre Dos Mujeres Que Hubo Rhaenyra Y La Ex Consorte De Daemon Que Ya Sabemos Que Su Máximo Potencial Que Tiene Es Los Secretos Los Susurros Los Misterios Los Secretos Que Revelan Los Hombres De Poder En Lugares O Circunstancias Donde Son Vulnerables Y Ella Las Ocupa Siempre A Su Beneficio Es Cuestionada Ella dice Que Ella no Tiene Nada Que Ver Ni Con Asesinatos Ni Con Mandar A Hacer Decapitaciones Ella Lo Que Hace Es Trata De Subsistir Usando Lo Único Que Tiene A Su Favor Que Es Los Secretos Ya Como Los Usen Los Demás Es Asunto De Ellos Y Que En Este Caso Lamenta Que Haya La Hayan Puesto En Una Situación Vulnerable Y Que Otra Familia Esté Llorando La Muerte De Un Hijo También Allí Tienen Un Diálogo Hablan También Acerca De Daemon De Como Él Le vale Madre Lo Que Piensen Los Demás Él Ve Por Lo Suyo Y A Veces Inclusive Llega A Traicionar La Confianza Con tal De Obtener Beneficios Personales Que Acredita Que Acredita Como Para La Corona Aquí Vemos A Los Matarratas Como Se Los Echaron Povechitos Povechitos Esa parte También Es de Un Matarratas Fue El Encargado De Cometer El Asesinato Del Príncipe Ah Pues Todos Se Van A Morir Todos A La Chingada Y El Pueblo Queda Perplejo Justo Cuando Ven Esa Parte Quienes Quienes Son Los Colgados Y Es Todos Los Mataratas Al Servicio Del Rey Pagaron En este Caso Justos Por Pecadores Y Pagaron Por Un Rey Cegado Por La Ira Afortunadamente Entre Todos Esos También Murió Queso Que Era El Matarratas Que Estaba Inmiscuido En El Asesinato Del Príncipe Murió Pero También Murieron Otros Inocentes Y Uno De Los Que Estaba Más Enchilado Era Que Es Uno De Los Personajes También A mí Me Ha Gustado Más En Esta Temporada Siroto Hightower Como Que Es La Prudencia La Mesura Con Tintes Para Favorecer A Su Casa Porque Sabe Que En Su Sangre En Su Linaje Targaryen Con Hightower Está El Futuro Del Reino Y Dentro De Ese Maniqueísmo Para Para Targiversar Todo A su Favor Siempre Hasta Dentro De Eso Está La Prudencia Cosa Que Pues No Puede Tener El Príncipe El Rey Justo Cuando Le Reclama Que Por Que Mató A Los Matarratas Le Habla Con Un Tono Bastante Insolente Para El Rey Que Andamos Hablando Del Segundo Capítulo De House Of The Dragon Estuvo Mucho Mejor Que El Primero Me Gusto Más Más Este Como Que Como Que Las Curvas O Como Que Los Diálogos Iban 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 Así Más O Menos Cada Vez Iban Creciendo 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 Hasta Que Se Mantuvieron En Un Y Se Me Caga Loto Chedón Pues Ya Le Quitaron Este Por Casi Casi Pendejear Al Rey Que Ahí También Este Si A Criston Cole Le Dijo Bájale De Huevos Al Rey No Le Vas A Hablar Así Le Dijo Que Tu Madre Es Mi Nieto Y Es Un Pendejo Haciendo Puras Pendejadas Para Afectar Al Trono Y Tiene Toda La Razón Y Desde Salimos Y Nos Arrastramos Para Que El Pueblo Viera Que Como Sufrimos Y Si Sufrimos Ya Nos Echamos Al Pueblo En La Bolsa Sales Tu Y Matas A Hijos A Padres A Hermanos Nada Más Por Un Coraje Desde En Lugar De Hacer Esas Mamadas Hubieras Investigado Bien Quien Fue El Quien Fue Queso Quien Fue El Matar Ratas Que Organizó Todo Esto Pero No Dijiste A Chique Su Madre Mato Todos Esa Parte Esa Parte Si También Estuvo Bien Así Como Que Se Queda Viéndole Allí Si El Kiston Cole No Mames Mi Rey Tienes Razón Siroto Es De Cállate Pendejo Que Estás Para Servirme Ya Estoy Hasta La Madre Que Me Que Me Que Me Cuestionen Ya Estoy Hasta La Madre Que Me Juzguen Como Un Pendejo Yo No Soy Un Rey Pendejo Yo Soy Un Rey Que Quiere Venganza Y No Le Va A Temblar La Mano Para Hacer El Desmadre Aunque Tú No Lo Quieras Eres La Mano Del Rey Pero No Ves Por Lo Que Está Pensando El Rey Más Bien Estás Pensando Por Lo Que Piensa El Reino Ya También Es Una Pregunta Muy Válida Porque Cuando Alguien En este caso Si hablamos De Política Si alguien Jura Lealtad Al Presidente Pensando que Es al País A quien Le están Rindiendo Esa Devoción Al Pueblo Al Gobierno O Al Presidente Y Desde Nosotros Le rendimos En los Juramentos Lealtad A la Corona Pero A veces El Mismo Rey Le hace Daño A la Corona Ahí Que Podemos Hacer Y Al Menos Esa Parte Si Hiroto La Tiene Muy Clara Es De Si El Gobernante Es Un Pendejo Se Lo Voy A Decir Porque Antes Que Él Está La Corona Está La Casa Está El Reinado Y Lo Que Acaba De Hacer Está Echando Todos Nuestros Esfuerzos A El Precipicio Porque Por Coraje Que No Sabe Controlarse Los Instintos Y Ahí Le Dice Básicamente Que Es Uno De Los Reyes Más Pendejos Que Él Ha Visto Y Que Si Cree Que Él Es El Legítimo Rey Y Aquí También Es Una Declaración Fuerte Güey Eres Rey Porque No Quedó De Otra Y Si Crees Que Eras El Elegido Que Tenía Legítimo Derecho El Indicado Estás Bien Güey No Sabes Nada De Política De Cómo Se De Manejar Sobre Todo También Cuando Le Confiesan Que Ah No Te Precupe Yo Ya Para Que Veas Que Tengo Huevo Yo Ya Mandé A Matar A La Reina Y Este Acá Mi Chingón Si El Criston Cole Este Es El Encargado Es El Artífice De Ese Plan Maestro Y Se Queda Otro Como Diciendo Ay No Mames No Mames Así Así Fue De No Mames Que La Cosa Más Pendeja Que He Escuchado Como Mandas A Un Solo Cabrón A Matar A La Reina Que Casi Le Sale Casi Le Sale Pero Es Y Por Que No Nos Pediste Consejo Porque Te Pasas Por Las Por El Arco Del Triunfo A Toda El Consejo De Guerra Todo El Consejo De La Mesa Solo Por Por Coraje Y Le Dice Me Vale Madre Que No Aceptes Y Aquí Es Cuando También Pasa Una Parte Importante De La Historia Del Capítulo Cuando Siroto Kaitago Le Dice Estas Bien Pendejo Y Le Dijo Antes De Que Te Vayas Entrégame La Mano En Juego De Tronos Vimos Muy Poquitas Veces Que Se Cambiara La Mano Del Rey Porque Básicamente Es La Mano Del Rey Es El Que Más Está Cuidando Los Intereses Del Reino Que En Teoría Deberían De Ser Exactamente Los Mismos Que Del Rey Pero En Este Caso Ya Le Metieron Ideas Al Rey Que Ha Sido Mano De Tres Reyes Y En Este Caso No Hará Nada Especial Por Si Lo Que Él Quiere La Venganza Es No Te Va A Dejar Y Le Pide La Mano Básicamente Lo Humilla Frente A Sir Criston Cole También Él Se Queda Así Como De Verga Básicamente Humilló A Su Abuelo En Frente De La Espada Juramentada Y Es De Haz Lo Que Quieras Y Ya Chinga Tu Madre Y Se Baja Esa Parte También Fue Así De Madres Como 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 Ir A Ser La Nueva Mano Del Rey Ahí Si Va A Ser Un Cabrón Que Haga Más Por Los Beneficios Quien Sabe Que Tanto Vaya Actuar Para Beneficio De La Familia Real Ese Estuvo Cargadito El Capítulo Aquí Vemos También Algo Que No Sé Yo Pensaba Que Iba Tener Un Desarrollo Diferente Pero No Se Muestra Porque Rhaenyra Deja Ir Libera La Consorte Le Da La Palabra Que Demon Había Le Había Dado De La Libertad Sus Secretos A Cambio De La Libertad Y En Ese Transcurso Que Le Dicen Vas A Tomar El Siguiente Barco Y Te Va A Un Nuevo Puerto Para Que Puedas Reser Tu Vida Ella Se Da Cuenta Que A Su Lado Pasa El Que Aparentemente Es Seraric Pero Ella Sabe Por Los Secretos Que Ella Tiene Un Hermano Que Él Tiene Un Hermano Que Seraric Debería Estar En La Fortaleza En Dragonstone Y Lo Ve Subiendo Hacia Dragonstone Y Dice Y Pasa Algo Raro Raro Y Ella Se Regresa Yo Pensaba Que Iba A Tener Un Papel Fundamental En Desenmascarar El Plan Pero No Se Mostró No Se Mostró Lo Mostraron Como Algo Fortuito Él Pudo Entrar A La Fortaleza Servió Muy Bien La Estrategia De Que Lo Iban A Confundir Con Su Hermano Conoce Muy Bien A Su Hermano Como Él Decía Son Es Una Sola Alma Dividida En Dos Cuerpos En Los Pasos Que Hace Su Hermano Él Sabría Bien Cómo Actuar Qué Hacer Cómo Disimular El Único O El Único Problema O Trata De Evitar A Toda Costa Encontrarse Su Hermano Y Pues No Fue Así Se Lo Tuvo Que Encontrar En La Habitación Real Justo Llegó Antes De Que Matara A A Mira Y Pues Vimos Una Cortita Pero Una De Dolorosos De 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 Recordó Mucho A No Fue Una Batalla Pero Si Me Recordó Mucho A Ese Momento Este De Odor O Jodor Así Como Que Qué Triste Ver El Final Y Fue Algo Que Dolio La Batalla De Eric Y Arik Los Hermanos Gemelos Enfrentados Por Bandos Es Estuvo También Muy Bien Montada De 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 Se Notó Valio Valió La Pena También La Música En este episodio me gustó mucho De Ramin Yabadi Que ya también son unos clásicos Y esa discusión De quién es quién Quién es Eric y quién es Eric Y mientras discutían para saber quién era quién Los dos hermanos peleando a muerte En contra de su voluntad A pesar de amarse tanto Ah, qué doloroso Y sí fue bastante doloroso Quizá no lo vimos tanto en pantalla Pero en la historia Son dos hermanos Históricos, entrañables Y su historia de cómo terminó Sí es bastante desgarradora Bien interpretado en pantalla Desde mi punto de vista Cómo mostraron lo que Vendría a significar Pelear con dolor Y saber que El resultado Nadie va a ganar Ambos van a perder Y uno más doloroso que el otro Esa parte también Sí, sí estuvo Estuvo así de No, no Pinches verdes y pinches negros Hace tomar en cuenta mucho esta parte de Que bando es uno Es team verde o team negro Y es de Justamente El bando que sea O el bando que gane O el bando que elijan Al final el pueblo va a sufrir las consecuencias La gente llana Es súper Súper dolorosa esa parte Hijo Y hasta ese momento También nosotros como espectadores No sabíamos Quién había ganado Y el diálogo también Gracias Alejandro Gracias Alejandro Justo el diálogo que tienen después Es cuando dices No mames Ahí la cara de Rhaenyra Cuando vemos así Lo que pasó después Que no Si no han visto Si ya saben No saben La historia O han visto los libros Ya saben que pasó Que no haya visto la serie De momento Gran escena Efectivamente No les voy a describir Que pasó Pero es un diálogo Un diálogo que duele Inclusive la cara de la reina A ver este Ver lo que es el dolor de tu sangre Cosas que ellos no han tenido Ya después vemos también Que Siroto Este Ya se siente exiliado Del consejo Puede estar en el castillo Pero pues está exiliado De todas las juntas importantes Y pues ya mejor decide regresarse A Old Town Dicen Eh yo me voy a regresar A Old Town Ahí todavía tenemos un nieto Que nos puede servir O sea también esta parte de Dentro de todo Querer manipular Allí tenemos un nieto Que nos puede servir Y su hija le dice No Mejor vete a Alto Jardín O Hightower En español creo que Lo llaman Hightower Alto Jardín En inglés es Hightower Ve Y hay que tratar de reunir Y esperemos que se le pase El berrinche al rey Y ya después trataremos De que regreses Y él sabe que eso Ya no va a ser posible Una vez que se pierde La mano La posición Aunque tengas Realeza Aunque tengas parentescos Con la familia real Ya no va a ser la misma Ya nadie te va a ver igual Ya nadie te va a respetar Ya no tienes el poder Que tenías antes Y él sabe que Quizá Hubiera sido mejor Que a él lo mataran Porque Está en una posición Donde La muerte Sería más dulce Y es estar en una posición De espectador Cosa que él nunca Ha Deseado Y él sabía que Él estaba para Ser un alto Dirigente Ser la mano del rey El tener el honor De haber sido Tres veces Mano de Tres reyes Diferentes Es algo que De la noche a la mañana Es de Ya eres Alguien más Para la corona Es de No lo puedo soportar Lo que se nos viene Y más Teniendo un rey Que está bien pendejo No hay quien nos dirija Y ahorita es de Vamos a ver Cómo va a actuar La próxima mano del rey Y ya sabemos Quién va a ser Y pues también tenemos Al final Al final De hecho Si no las han visto Yo se las recomiendo Mucho Porque Lo que nos está Marcando esta temporada Es que al final De los capítulos Nos viene un Como mini documental Como de 8 o 10 minutos De cómo fue la grabación Cómo fue el rodaje Cómo fue Los actores De viva voz Cómo sintieron Las interpretaciones Que realizaron Y vale muchísimo La pena Y esa parte También me está gustando Bastante Como que el detrás De cámaras De cada episodio Aunque si le agrega Un plus Y también vemos A los escritores A los guionistas A los Showrunners Sí, sí está Sí está doloroso Ese pedo Justo aquí Nos cuentan Cómo Los actores Para una pelea De minuto Minuto y medio Tuvieron que Practicar Alrededor de 30 horas Para hacer Una coreografía Decente Que se pudiera Notar Acuado Pero Yo este Este capítulo Me gustó muchísimo A este sí le daría Yo un 9 Un 8, 5, 9 A la anterior No Porque algo Tan importante Como este La La trama De sangre y queso No la mostraron Tal cual Fue muy rápida En este caso Es Mostraron La otra cara Un evento También Muy importante Que no hubo Tiempo De desarrollarlo En capítulos Anteriores Podemos Enriquecerlo Mucho Con los diálogos Y los diálogos De ambos Bandos Nos van a dar Mucho del contexto De lo que fue Este capítulo Como les digo Todavía El capítulo En la plataforma No tiene nombre Pero Seguramente Se va a llamar Brothers Y pues bueno Eso fue todo Por el día de hoy Como ya les comenté Estaremos haciendo Los resúmenes O las impresiones De Los capítulos De la segunda temporada De House of the Dragon Todos los domingos Aquí en Twitch Inmediatamente Terminando el video Se deja libre Para Para la plataforma Y se Muestra En unas cuantas horas Más Para Youtube Pero Aquí nos estaremos Viendo El próximo domingo Próximo domingo Hablando del tercer capítulo Ya rumbo al cuarto El cuarto Promete mucho Y Acabaremos Esta temporada Ya después Quizá hablemos De otras Como The Boys Como Hay muchas Vienen muchas Tibotecas nacionales Que ya saben Que las tibotecas Son Recomendaciones Opiniones Que Hacemos Acerca de Algunas películas Que nos gustaron Y nos interesa Que también la banda Vea Pero Este fue El segundo Episodio De House of the Dragon Segunda temporada El episodio 202 Así se le denomina Y Nos estamos viendo Próximo domingo Por ahí De las Once y media De la noche Para hablar Mientras nos quedamos Un ratito más Platicando aquí Con la banda De Twitch Nos estamos viendo Hasta aquí termina El video para Youtube Bye bye Ande cabrón Ande Que onda Como vieron Aquí si hay Trigger fire A ver Vamos a ver Vamos a tratar De activarlas Ya se puso el chido Estas recompensas Se van a ir Ya están hechas Unas más cortitas Más concisas Menos Invasivas Quizá Algunos Las han sentido Invasivas Yo las he sentido Como que pueden servir Para otro Tipo de videos Pero Vamos a estar Vamos a estar Vamos a estar Justo Haciendo Contenido Variadito El día de mañana Tenemos Sinfonía De la noche También estuvimos Haciendo Algunos cambios Algunas modificaciones Espero que se noten Al cuadro Ya saben Ahí nos vamos a estar Viendo con Mike Con Nio Con Seichi Con un tema Que aún no definimos Pero yo espero Que quede Quede todo chido También Ayer Ayer precisamente Estuve Haciendo esta parte De Tratar de hacerles Mejoras En el canal Por eso estábamos Haciendo ese gameplay Y Mostrar Las recompensas Y ya después Del resultado Obtenido Creo que Al final Lo que nos Que nos quedó Y que me quedó A mi claro Fue que deben De ser más Concisas Esperamos que Para mañana Para Sinfonía Ya estén aplicadas También en la semana Quiero hacer Quizá Gameplays Tengo pendientes Los videos De las Tivunews Va a haber Dosis Si o si Tiene que haber Dosis Quizá hasta Ya antes Mañana Antes de empezar Una dosis También quiero Abrir este Paquete Este paquete Tiene Más o menos Aproximadamente Tiene Un valor Un valor Como de Seis mil Pesos Y Mi interés Por hacer Ese video Es Que quizás A ustedes También les pueda Servir Porque este paquete Fue Absolutamente Gratis Gratis Y si yo lo Obtuve Ustedes También lo Pueden Obtener Posiblemente Esperemos Que si Si por ahí Hay alguien Que Corra con Esa dicha Yo les voy A decir Como Ustedes pueden Obtener Un paquete Gratis Y ya Después Nos comentan Si Efectivamente Pudo Ser así Pero Están pendientes Eso Están pendientes Timo News Están pendientes Dosis diarias Están pendientes Hacer este video Están pendientes Hacer unos gameplays Están pendientes Que libere Todavía otros capítulos Que están pendientes Para Ya tomar el ritmo Tomar el ritmo Que estamos Queriendo tener Aquí en la Plataforma Y en Youtube Quizá Ya después Que tomemos Ritmecito La idea Es de que Los videos En Youtube Se liberen Un poquito Más temprano Algo así Como de las 8 de la noche Para que no Choque con Ningún horario Y Hacer videos Más cortitos Más concisos Para Youtube Hay casi Dos horas De Timo News Y después De este De estas Timo News Que quizás Sean dos O tres Largas La idea Es de que Las Timo News Ya pasen Ahora sí A ser Cortitos Noticias De un minuto Que puedan ver Diariamente En Youtube Y estaremos Hablando Como del Resumen O ampliado Aquí en Twitch También los domingos Por eso Se viene Se viene Se viene pesadita La carga De cosas Que vamos A estar Haciendo Para Youtube Para Youtube Y para Twitch Sobre todo Twitch Pero Es también Con la idea De estar Con la banda Y pues Y pues Mientras Muchas 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 Gracias A Toda la banda Y ahorita Los vamos A dejar Vamos a hacer Un ray Vámonos Con Con Ney Que seguramente Anda dibujando Ahorita creo Que anda dibujando Y muchas Gracias a todos Los que estuvieron Aquí En verdad Créanme Que les Agradezco Lo de Las Recompensas Y todas Estas cosas Es Con el fin De Darles Un poquito Más De Carnita En el canal Que sientan Que Sus Aportaciones Que Sus Suscripciones Que Su Tiempo Viéndonos Lo tenemos Mucho en Cuenta Y Ese es El fin Que tenemos Hacer Cosas De la Banda Para la Banda Ahí nos Estamos Viendo Banda Cuídense Y Mientras Saluden Y Vámonos A ver Que anda Haciendo El Hermano Este Del Viejo Tuto Vámonos Bye Vámonos Espero eres Vámonos Vámonos Retgement Vámonos 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 Gracias.